este programa. Había muchos rumores de que terminaba ahora, pero finalmente van a continuar unos días más. El acuerdo de carnes a precios populares va a seguir vigente hasta el viernes 30 de este mes, con los mismos precios, aunque las ventas siguen sin repuntar respecto del año pasado. La carne está cara. Sí, y la caída del 39% en las ventas que se registró el año pasado, en lo que va de este 2021, no insinúa reversión, es decir, no hay vuelta atrás. Son ocho cortes estos que se mantienen con su valor desde febrero. A precios económicos y cortes realmente y buena calidad. En lo que va del año, Sergio, además subieron los precios de otros productos, por ejemplo, la carne de cerdo, que también subió 15%. Hablamos con Fernando Pereira, mayorista de carnes, y esto contaba esta mañana. Se prorrogó el acuerdo dos semanas más. El acuerdo que vencía en marzo, con los mismos precios, se prorrogó hasta fines de abril. Son ocho cortes que tienen precios desde el mes de febrero. Han quedado fijos y se mantienen hasta fin de abril. A ver, por ejemplo, repasemos, Fernando. ¿A cuánto queda, ahí estoy viendo, asado de costilla? Asado de costilla, 399. Vacío, 499. Falda, 229. Matambre, 549. Tapa de asado, 429. Cuadrada, 489. Aguja, 399. Y cogote, 359. Esta oferta está en vigencia los miércoles, viernes, sábado y domingo. ¿Teniendo en cuenta estos precios, se ha incrementado la venta? ¿Está estabilizada? No ha crecido mucho la venta. Estos cortes, nosotros recibimos 1.700 kilos por semana. Y, bueno, se agotan algunos cortes un poco antes, otros se terminan de vender durante el fin de semana. ¿Cuál es el corte que más se está vendiendo? El que más demanda tiene es el vacío. En 2020 la venta cayó considerablemente y en el 2021 seguimos con ese ritmo de venta del 2020. Nosotros en kilos, entre un año 2019 y 2020, hemos bajado casi un 40%, un 39% de venta menos en kilos. También es verdad que se han reducido mucho las reuniones y vemos que los volúmenes de ventas han disminuido. El tique promedio en kilos ha bajado.